Otro neuromito dice que los problemas de aprendizaje asociados con las diferencias en el desarrollo de la función cerebral no pueden ser remediadas con la educación. Es decir, que si una persona tiene un problema de aprendizaje, no hay nada que hacer. La etiquetan y casi que la sacan de lo que es normal. Resulta que esto no es así. Los neurocientíficos han descubierto que cualquier persona puede aprender cualquier desarrollo cerebral. Cuando hablo de desarrollo cerebral hablamos de cosas como, por ejemplo, en matemáticas sería contar números del 1 al 10, no sé, multiplicar en el lenguaje sería, por ejemplo, conjugar bien los verbos, ¿sí? Esos serían como las destrezas que tiene que aprender una persona. Entonces, ¿qué pasa? Como el sistema educativo ha agrupado a los niños en ciertos grupos cronológicos, ellos suponen que en ese grupo el niño debe ya saber ciertas funciones matemáticas o lingüísticas, y cuando no lo sabe, entonces es porque tiene un problema de aprendizaje. Y resulta que no, ya sabemos que cada persona tiene una manera de aprender diferente, que está relacionada con la genética, está relacionada con experiencias de la vida, ¿sí? Cada cerebro es diferente, pero cada cerebro puede aprender esas cosas en su momento en que esté listo para aprender. Por eso hay que evitar las etiquetas, hay que evitar decir es que este niño es autista o este niño tiene problemas, no sé, digamos los nombres técnicos que utilizan hoy en día, porque eso es lo que hace que el niño precisamente retrase su aprendizaje, ¿sí? Porque ya entra la autoestima y entran otras cosas en juego. Entonces es importante que los niños sepan que todos pueden aprender y no importa lo que se demore, lo importante es que lo logren.